¡Hola! ¿Cómo andan amigos? ¿Tienen ganas de seguir recorriendo nuestra República Argentina? Si quieren conocer uno de esos pequeños pueblos detenidos en el tiempo, llenos de historia y tradición, los invito a que visitemos juntos el pueblo de Villa Lía, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Les aseguro que los va a fascinar. ¿Arrancamos el viaje? Y después de un par de horas de viaje y bajo un sol radiante, acabamos de llegar a este pequeño pueblo turístico perteneciente al partido de San Antonio de Areco, ubicado a 127 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, al cual se llega mediante la Ruta Nacional 8 y luego doblando por la Ruta Provincial 41. Cuenta con aproximadamente 1.200 habitantes y tan solo dos calles asfaltadas, siendo el resto de sus calles de tierra, las cuales le dan un encanto particular y lo hacen que parezca haberse detenido en el tiempo. Villa Lía nació en los albores del siglo XX, al amparo de la expansión que prometía el ferrocarril. En el año 1920, Doña Dominga Castex da por herencia a la señora Lía de las Carreras un campo de miles de hectáreas, el cual quedaba a orillas de las vías del ferrocarril donde paraba el tren que transportaba las cosechas. Es en ese año cuando Doña Lía presenta por escrito una petición para crear un pueblo. Al poco tiempo, Don Mariano Ustaris, un importante productor de cereales de la zona, solicita a la señora Lía el arrendamiento de la estación del ferrocarril y de las parcelas y campos lindantes. Y es allí cuando se crea el pueblo al que acuerdan llamar Villa Lía. El pueblo todavía conserva el estilo de vida de la época de los inmigrantes y ofrece buenas opciones para comer y descansar. Acá no sólo que todos se conocen, sino que es habitual que todos se saluden y que también saluden a los visitantes. Y acá vemos la farmacia del pueblo. Y observen esta vieja casona que data del año 1910 y que según dicen aquí funcionaba una antigua carnicería. Estamos en presencia de la casa más vieja del pueblo. En Villa Lía, sus pobladores viven sumergidos en una tranquilidad total y despojados de toda inseguridad, dejando por ejemplo, miren esto, sus bicicletas sin atar o sus puertas sin llave. Y mientras seguimos recorriendo este bellísimo pueblo, ahora llegamos hasta su capilla San José. Esta iglesia data del año 1929, momento en que fue construida por don Mariano Ustaris en memoria de su hijo fallecido. El nombre de la capilla se puso justamente en homenaje a su hijo fallecido, quien se llamaba José. Es realmente hermosa, me encanta esta capilla. Si bien lamentablemente en este momento no les voy a poder mostrar el interior de la iglesia porque está cerrada, al costado de la misma hay un pequeño camino que nos lleva a este hermoso parque en donde vamos a poder ver una muy linda gruta, ahí la vemos, de la Virgen María y también un pequeño y muy pintoresco viacrucis que ahora les voy a mostrar. Gracias por ver el video. Frente a la capilla se halla la bonita Plaza José Hernández, que es la Plaza del Pueblo y que si vienen a Villa Elía no pueden dejar de visitar. En esta plaza se celebran en todos los meses de marzo la fiesta patronal del pueblo y en septiembre la fiesta del agricultor, además de ser un punto de encuentro obligado de todos sus pobladores. frente a la plaza como no podía ser de otra manera vamos a poder ver su delegación municipal otro sitio de interés turístico es el museo y centro cultural Los Rostros de la Pampa Este museo puede ser recorrido mediante visitas guiadas y así conocer cómo vivían y trabajaban aquí los inmigrantes. En su interior se exhiben distintas herramientas, máquinas y utensilios de la época. A tan solo 100 metros del museo se ubica lo que fue en algún momento el almacén de Pascual hoy en día convertido en una gran ferretería, la cual antiguamente funcionaba como almacén de ramos generales allá por el año 1923. En su vereda vamos a poder ver exhibidos dos viejos surtidores de YPF y además en su interior aún conserva sus pisos de madera, sus estanterías y sus mostradores originales. Música Los almacenes de ramos generales fueron muy importantes en Villa Alía, especialmente cuando aún no había ruta para ir hasta San Antonio de Areco y muchos pobladores que vivían en el campo llegaban hasta aquí para hacer sus compras. La época de apogeo fue la década del 50 cuando llegó a haber aquí en Villa Alía hasta 5 almacenes. Lamentablemente solo quedaron dos, el almacén de Pascual que recién visitamos y el almacén de Caunedo que acá vemos. Música Aunque en los últimos tiempos se convirtió en un autoservicio, como vemos su fachada se mantiene intacta. Música Y a una cuadra del almacén de Caunedo se encuentra la Casa Bella Vista, quizás el lugar más emblemático y representativo del pueblo. Esta hermosísima casona del año 1928 de estilo colonial perteneció a don Mariano Ustaris, acá funcionaban las oficinas de la firma Ustaris y compañía y hoy en día funciona como hotel pero para muy pocos huéspedes, como máximo 15 personas. Música Se dice que la firma de Mariano Ustaris donaba 10.000 ladrillos a toda aquella persona que comprara los lotes que ellos ya habían adquirido y que luego remataban, con el fin de ir haciendo que la gente se vaya asentando y afincando en este pueblo y de esa manera irle dando forma al mismo. Música Sinceramente estoy sorprendido no solo por la belleza, sino por la historia que hay en este lugar, en este pueblo. Y fíjense, ahora estamos llegando a la estación de ferrocarril de Villa Alía que queda aproximadamente a unos 200 metros de la Plaza Hernández. Música La estación se habilitó en el año 1909, año en que comenzaba a circular un servicio de pasajeros entre Rosario y Villa Adelina, siendo Villa Alía una de sus paradas intermedias. Música Sus vías corresponden al ferrocarril General Belgrano. Música Pero les cuento que, bueno, lamentablemente en el año 1977 esta estación es cerrada, circulando por ella hoy en día solamente trenes de carga. Música La infraestructura de la estación fue renovada en el año 2017 y actualmente el espacio de la estación es utilizado por la cuadrilla de mantenimiento del ramal. Música Como siempre digo, es una verdadera pena que hayan desactivado tantas estaciones de trenes y que cada día queden menos servicios de trenes de pasajeros que unen los distintos pueblos y ciudades de nuestro enorme e interminable país. Música Las vías del ferrocarril no solo unen pueblos, sino que unen personas, unen costumbres, unen historias. Es realmente una lástima. Y bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones del motivo de tantos y tantos cierres de estaciones y de vías muertas en nuestro país. Música Villa Lía es un rincón del interior de la provincia de Buenos Aires que pareciera haberse quedado detenido en el tiempo. Ideal para recorrerlo lentamente a pie o en bicicleta. ¿A ustedes qué les pareció? Si les gustó el vídeo pongan like, comenten y no dejen de suscribirse al canal para seguir recorriendo nuestra República Argentina. Chau amigos, hasta el próximo viaje. Música 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 Música